Muy buenos días a todos y me alegro mucho de verles en este inicio de legislatura, a pesar de que se inicia un tiempo y una legislatura verdaderamente preocupante para los españoles. Una legislatura en la que los enemigos declarados de España, de su unidad, de su constitución, de su convivencia y de su prosperidad, presumen de su capacidad de chantaje, escenifican en los medios de comunicación y se pavonean de la posibilidad que tienen de paralizar la vida política nacional. Y esto se produce en un momento en el que un autócrata que ha demostrado durante esta legislatura que no tiene ningún límite moral ni político, está dispuesto a cualquier cosa, incluso a negociar el futuro de España con un prófugo de la justicia que intentó atentar contra la soberanía nacional, contra la constitución y contra la convivencia de todos los españoles. En este contexto es normal la incertidumbre que viven los españoles y Vox cumplirá una vez más con su responsabilidad. En primer lugar, alertando a todos nuestros compatriotas del peligro que afrontamos si la convivencia, si la constitución, si el gobierno y si el futuro de los españoles está en manos precisamente de aquellos que quieren destruir todo eso. Ya advertimos durante la noche electoral que no era momento de festejos ni de celebraciones. Y ya constatamos en aquel momento que apenas hay alternativas factibles a la constitución de un gobierno de destrucción nacional. A pesar de ello, como ustedes saben, nosotros hemos brindado al señor Feijó nuestro apoyo, si eso sirve para evitar un gobierno de destrucción nacional, si eso sirve para recuperar la normalidad democrática y si eso sirve para recuperar la neutralidad de las instituciones que se ha perdido durante esta legislatura. Es verdad que no todos son malas noticias. Se ha constituido un gobierno de Aragón, respondiendo a la alternativa que votaron los aragoneses el día 28 de mayo, y que se suma a los gobiernos de Castilla y León, de la Comunidad Valenciana, de Extremadura y de Baleares, que de alguna manera van a poder ser dique de contención ante la hipótesis de un gobierno condicionado, chantajeado, en manos de los que quieren destruir la unidad y la convivencia. Me pongo a su disposición. Bueno, en absoluto tiene que ver con ninguna consideración política. Yo creo que nuestro compañero Iván Espinosa de los Monteros fue claro y rotundo con todos ustedes, alegando razones familiares y razones personales que evidentemente no nos permiten retener a nadie que invoca esas razones que para todos son tan importantes. No hay ningún tipo de razón política, de razón programática, y hoy lo que nosotros tenemos que agradecer es a Iván Espinosa de los Monteros por su contribución, no solo como portavoz de Vox, sino como secretario general de Vox en sus inicios y su contribución, en definitiva, al proyecto de Vox. Vox pierde un gran portavoz, pero Vox también gana una gran portavoz con Pepa Millán. Pepa Millán, a la que ustedes conocen, ha sido nuestra portavoz en el Senado y es una mujer que se ha estrenado en un Parlamento en una primera intervención teniendo que interpelar al presidente del Gobierno y cantándole las 40 y haciéndolo como muy pocos parlamentarios, como muy pocos diputados y senadores son capaces de hacerlo. Tenemos muchas expectativas puestas en Pepa Millán y creemos que va a representar con gran dignidad y para gran tranquilidad de todos nuestros votantes, de los tres millones de españoles que confiaron en nosotros que va a representar ese apoyo tan magnífico y que nosotros agradecemos tanto. Yo creo que es una gran pérdida, creo que la salida de Iván Espinosa, como he dicho, supone que perdemos un gran portavoz, pero también ganamos una gran portavoz, como les he dicho, que es Pepa Millán. Yo creo que Vox demuestra que tiene cantera, que tiene equipo, que tiene futuro y que es capaz de representar los intereses de los españoles que han confiado en nosotros. Yo soy muy optimista en relación con el futuro de Vox y es todo lo que tengo que decirles.